Este lunes se conmemora el Día de la Marina por dos hechos ocurridos en el país hace más de 100 años. Del puerto de Veracruz zarpó por primera vez un barco mercante con tripulación mexicana y en homenaje a dos embarcaciones que fueron torpedeadas y hundidas en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Desde la fundación de la Escuela Naval Militar en 1897, quienes querían ser marinos no necesariamente eran mexicanos y los buques eran comandados por extranjeros. Fue hasta 1917 que la institución se nacionalizó y desde entonces las embarcaciones son tripuladas por connacionales. El Día de la Marina se celebró por primera vez en 1942 en homenaje a las tripulaciones de los buquetanques mexicanos Potrero del Llano y Faja de Oro, que fueron torpedeados y hundidos por submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, las Fuerzas Armadas realizan labores importantes para el país, como defender la integridad del territorio nacional en el mar territorial, proteger el tráfico marítimo, salvaguardar la vida humana en operaciones de búsqueda y rescate en zonas marítimas mexicanas, salvaguardar la vida humana con operaciones de búsqueda y rescate en zonas marinas mexicanas, aguas internacionales y en todas aquellas donde el mando supremo lo ordene. También auxilian a la población en los casos y zonas de desastre o emergencia, realizan actividades de investigación científica, oceanográfica, meteorológica, biológica y de los recursos marítimos, entre otras. César Gómez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Lib de Nojeda.